Comunicación ahora con el concejal de Junto por el Cambio, Javier Morroy. Concejal, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué estás? Buen día. ¿Cómo te más? Bien, bien. Bueno, concejal, un poco compartir esta sensación que uno, como ciudadano primero, pero después como comunicador, como periodista, tiene. Uno escucha el informe matutino diario del Ministerio de Salud también y, bueno, se encuentra con números alarmantes, ¿no? Por lo menos estas 23 muertes en las últimas 24 horas, con un crecimiento del contagio bastante considerable. Y en el medio de eso, la habilitación de algunas actividades comerciales en capital. Pero también aquí en La Plata se da el caso particular en el Policlínico San Martín, con, bueno, lo que eso implica, ¿no? El impacto en una ciudad, Javier, en donde estamos todos interactuando con todos por la idiosincrasia platense, y en donde uno en los últimos días vio mucha gente en la calle. ¿Qué sensación tenés, Javier, como, bueno, dirigente político, ¿no? De la ciudad, también un poco como parte del gobierno. Mirá, yo tengo, en fin, las expresiones como que tengo toda la ciudadanía, ¿no? Por lo menos, el problema es tomar los cuidados al máximo, bretar por distanciamiento social con todo lo que se pueda y realizar las tareas que se pueda con todas las precauciones necesarias. Por lo menos tenemos, ¿viste? Y para protegernos estamos anitivamente. Por lo menos tenemos también una bomba, con la muy corta que... Javier, te estoy escuchando, te estoy escuchando muy mal, te voy a pedir, por favor, si te podés correr a otro lugar donde tenés un poquito mejor de señal. Ahí parece que sí. Ahí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, ahí está, ahí está, a ver. Bien, eh, eh, sí. No, 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 no te escucho bien, Javier. ¿Mejor? No, no, ahí no. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. A ver, a ver, si me escuchas, ¿cómo piensas el cartel? Sí, no está la posibilidad. A ver ahí. ¿Hay escuchador? No, no. ¿Vacu, me escucha? No, 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 te estamos escuchando bien. Vamos, vamos a... ¿Te volvemos a llamar? Sí, sí, vamos a cortar y te volvemos a llamar. Estamos tratando de comunicarnos con Javier Morroy, concejal de Juntos por el Cambio. Chequear bien donde esté en una buena señal, que nos salga bien, porque, bueno, es importante... A ver, recordamos, Javier ha sido secretario general del municipio de La Plata, ha sido senador por la ciudad de La Plata, conoce muy, muy bien nuestra idiosincrasia como platenses, interactúa con varios actores de la ciudad, y claramente su opinión es importante aquí. Lo decíamos recién, ¿no? Los casos confirmados en La Plata van creciendo después de esta plancha de ocho días que tuvimos, que se veía que estaba controlada, que nos animó como sociedad a salir un poco más a la calle, que nos motivó a, justamente, bueno, dejar de lado algunos cuidados que teníamos antes a salir un poco de esa psicosis que uno se generó claramente por la preocupación de este virus. Estamos ante un virus que le ha causado problemas al mundo. Esto es así. No es una simple gripe, como en su momento dijo Bolsonaro, ¿no? La gripecita. Realmente estamos ante un virus que, un nivel de contagios, es de un velociraptor, realmente. Y, claro, en donde se mete, hace desastres, hace de las suyas, como, por ejemplo, en la Villa 31. Y, realmente, eso es muy complejo. Estamos ahí, recuperamos al concejal Javier Monroy, lo recuperamos de vuelta. Ahí está el concejal, lo escucho. Hola, ¿qué tal? Disculpa la... No, no. Te iba a decir, porque tenemos dos, bueno, una, la dimensión sanitaria, todos los cuidados que debemos tomar y que se vienen tomando, y, por el otro lado, también tenemos una dimensión que tiene que ver con lo cósmico. La necesidad de empezar a abrir la economía, COVID-60, o paralizar, y, bueno, y todas las consecuencias para la ciudad, y para todo, para el país en general, ¿no? Estamos en una situación muy compleja. Creo que los sanitarios, sí, los médicos, y los reconocimientos, viene el peor escenario ahora, ¿no? Claro. Y en el frío vienen, digamos, comimientos que empiezan a darse y la circulación de tiros, y, bueno, estamos, me parece, una instancia más que delicada donde tengo que atender las dos cuestiones. Los sanitarios, desde luego, los económicos, porque los económicos no podemos descuidar, y, bueno, porque esto implica perderse fuente de trabajo, implica cierre de comercio, implica, bueno, un montón de otras cuestiones que terminan derivando también impacto en la salud, ¿no? Total. Digo, vos conocés mucho la idiosincrasia del platense, desde hace tiempo que venís como dirigente de la ciudad, y hablás con varios sectores, hablás con la gente de los barrios, hablás con el comerciante, con el de las instituciones, con gente del gobierno. Digo, ¿ves a la plata en condiciones de afrontar este virus desde el sistema sanitario, desde el sistema social, ¿la ves preparada? Mira, la primera sensación que uno tiene es que se trabajó a hacer correctamente dos en los primeros tiempos en los cuales la gente tomó, digamos, responsabilidad. Sí. Basta. Algo de lo que describí recién, la situación económica empieza a agotar y hacer que algunos comiencen a tomar riesgos. Empieza a haber gente que prefiere tomar riesgos y digo, bueno, corra, contagiar, no le contagia a alguno, en torno, pero tengo que tener algún ingreso porque es mi única fuente de trabajo, mi única fuente para poder mantener en la familia, entonces empiezan a modificarse con dú. Ahora esto, sinceramente, porque si nosotros tomamos la plata de Inse Enseñada como una región de casi un millón de habitantes y tener 60 contagios, hoy es como más complejo, digamos, el dengue que teníamos el doble de casos que lo que es el coronavirus. lógicamente que cuando empiezan a darse situaciones como la que pasó la semana pasada en el hospital de San Martín, estas cuestiones empiezan a ser complejas porque podemos pasar de una ciudad, digamos, que tiene controlada la situación sanitaria a una ciudad que empieza a tener inconvenientes como puede pasar en cualquier lugar de hoy. Sí, tal cosa. Pero, esto es todo día a día, Fácula. Claro, claro. Tienes días con vos y estamos con una situación inesperada porque está una cosa en un lugar porque sabemos que hay lugares de extremo riesgo como pueden ser los geriátricos que si entra el virus ahí puede ser un desastre en un montón de lugares. Sabemos que algunas cuestiones específicas en barrios donde hay ciertas sinarías y además pueden ser complejas. Bueno, esas son todas cuestiones que están ahí latentes y todos esperando que no se transforme esto en una situación innomable, ¿no? En el día a día en el hoy decimos estamos bien porque lo que te decía hoy si vamos al tema estadístico y demás pero con un montón de incertidumbres enormes y todos los recados que sean necesarios, ¿no? Ayer lo veía al equipo de salud de la municipalidad con... porque le comentamos a la gente que ayer se hizo la sesión del Consejo Liberante en el pasaje de Ardor Rocha donde se aplicó el protocolo donde hubo distanciamiento social donde estaba la gente de la Secretaría de Salud ahí fiscalizando que se respeten todos estos protocolos sanitarios. Vamos a tener que acostumbrarnos a esto, ¿no? Concejal, digo, en todos los lugares, a los lugares que vayamos a someternos a cumplir este protocolo. Mirá, yo voy a decir una frase demasiado reiterada en todo este esquema y que la decimos en todos los ámbitos, todos los protagonistas, ¿no? Que somos toda la población. Nada va a ser igual hacia febrero del 2020. Nada va a ser igual en todo. Vamos a tener que cambiar el hábito. Ahora, estos que tenemos con una cuestión forzada para evitar esto son hábitos que vienen a pasar en algún aspecto desde lo tecnológico se aceleró el proceso, digamos, un proceso que se hace aplicar una tecnología casi con el compras o vivir todo hasta las primas relaciones sociales. Nada va a ser igual antes y después de, digamos, de este año. Lógicamente van a empezar a modificarse pautas. Nosotros tuvimos que modificar parte del reglamento interno del consejo para poder tener la posibilidad de tener reuniones virtuales, tanto si hubo un consejo liberante, algunas comisiones, digamos, que puedan utilizar los angustianismos y que puedan ser seguros. Entramos en un en un que tal vez estaba programado para dentro de 4 o 5 años o con una gradualidad que no se dio porque está pasando en el mundo. Entonces, todo es una síntesis, las relaciones sociales, las relaciones laborales, educativas, van a surgir nuevos trabajos, van a caer trabajos, o sea, insisto, todo esto generando la historia del mundo y que va modificándose y que tal vez a veces toma periodos de 4, 5, 10 años para producir esos cambios, por esta situación creo que los ha hecho obviamente y bueno, hay que para arrobenar esto también desde el punto de vista socioeconómico. Bien. Ahora, ayer se llevó adelante esta sesión, decíamos, bueno, se debatieron proyectos vinculados al tema del transporte, del traslado de los platenses que ya van a poder, que están autorizados a realizar sus actividades, con esta premisa, evitar el transporte público, en ese marco entra también, bueno, la utilización de bicicletas, las bicisendas claramente, y también el auto particular, concejal. Digo, en esto del auto particular, cuando la persona venga hacia el microcentro, ¿está contemplado el tema de la liberación del estacionamiento medido? Mirá, esto está todo en estudio, como te decía hoy, todo es día a día, entonces se va viendo cómo se va cambiando la realidad. Vos pensá que el discurso del año pasado, hasta el año pasado, el discurso genérico, no digo en la ciudad de La Plata, todo el genérico, ¿qué queremos con las ciudades? Más transporte público y menos transporte particular, menos autos y mejor transporte público, no de calidad. ¿Qué estamos diciendo? No, paremos un poco, no podemos tener un transporte público porque el transporte público es uno de los principales ejes de contagios. ¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos? Tenemos dos ciudades con similar cantidad de habitantes y prácticamente las más importantes de Estados Unidos, Nueva York, sobre la costa este y Los Ángeles sobre el oeste. ¿Cuál fue la diferencia entre una y otra ciudad para que en una se disparara grotescamente los contagios y las muertes y la otra no tanto? El sistema de transporte público. Nueva York tiene un muy buen sistema de transporte público que lo usaba el 70 o 80% de la población y Los Ángeles por su extensión, por sus características topográficas y porque no tiene un buen sistema de transporte es de otra manera, se usamos el particular. Entre una y otra ahí tuvo la gran diferencia. ¿Cómo circuló el contagio? Bueno, y esto que nosotros porque nosotros nos cansamos en todos lados de estar trabajando en los últimos 10 años en la posibilidad de mejorar los transportes públicos para que la gente no haya tantos autos, el tema lo que implica la colusión, lo que significa digamos los principios del desarrollo sustentable y íbamos en ese sentido y ahora decimos no, tenemos que parar la mano porque nosotros ahora no podemos apostar a la conglomeración de gente. Hay que distenderlos, hay que ver los bravios, hay que utilizar la social. Bueno, estos son cambios, cambios que no se miraban, que no venían en esta dirección y ahora hay que producir un cambio hacia otra dirección, no en el caso de los medios alternativos porque eso lo venimos comentando todas las ciudades desde hace tiempo, utilizar más la bicicleta, tener medios de transporte ágiles y demás para no usar tanto el particular, más áreas platonales y demás. Pero bueno, ahora todo esto lo vamos a tener que ir reviendo y ir modificando casi sobre la marcha, ¿no? Tal cual, tal cual. Concejal, yo sé que usted es parte del gobierno y Nobleza obliga, recién antes de hablar con vos, hice un comentario y le voy a pedir de vuelta esto, el tema de la intensidad de los controles porque veo mucha gente en la calle, entiendo también que se ha logrado planchar durante ocho días el nivel de contagios, pero ahora está subiendo y también lo que ocurre en el Hospital San Martín. Entonces, bueno, eso a uno como ciudadano le preocupa y ve poco control, de hecho yo vengo en mi auto particular, estoy en casco urbano, vengo al centro, no me pararon nunca, está bien que tengo el permiso, ¿no? como actividad esencial, tengo el permiso de Nación y también de la empresa, pero, concejal, a esto voy, ¿no? La intensidad de los controles tiene que estar, sabemos que el platense se va a adaptar porque estamos en una situación excepcional y se lo pido en ese sentido, ¿no? Mientras nos controle vamos a estar mejor. Yo creo que los controles son fundamentales, vitales, lógicamente, que es muy difícil poder estar en todos lados, el nuestro es un partido que tiene casi mil kilómetros de los cuadrados, que de punta a punta, creo que sobre todo los primeros 45 días se trabajaron muy bien en lo que podía tener que ver con los ingresos a la ciudad, en cierta manera para blindarla y todo, pero es muy difícil poder controlar todo, por eso que se requiere, además del control que debe efectivizar el Estado, digamos, una responsabilidad social de la ciudadanía muy grande, que obviamente es una cosa, es la responsabilidad de la ciudadanía, 60 días o 5 días atrás, cuando te podías tomar el mercado y con el llevante, de esta manera esto es estar controlado y en definitiva serán 15, 20 días, pasaron dos meses y empieza a tener problemas para comer, se va haciendo muy difícil, entonces se va haciendo muy difícil pedirle con respuesta a toda esa gente, tenemos que hacerlo, tenemos que marchar, pero es una conducta muy importante tratar de evitar que circule mucho más el virus, obviamente esos son motivos de preocupaciones, como digo siempre, acá estamos en una etapa, en algo nuevo, nunca visto, en el cuadril, muchas veces hay ensayo de error, se prueba, se ensaya, se equivocan y hay que volver atrás, bueno, esto va a ser continuo al menos, por lo menos durante este año, lo que ha pasado en el hospital es una macana grande, yo creo que estos productos no tengo, o sea, en realidad no debería hablar desde este punto de vista, no soy médico, no soy infectólogo, pero están diciendo en todo el mundo que nosotros tenemos una escasez muy grande de testeos, con lo cual nos lleva a decir estos números que vemos y que estamos son los reales, o hay un número subyaciendo todo esto, yo personalmente y hablando ayer con algunos médicos y demás, creo que cualquier enfermo que ingresa por cualquier cosa, cualquier hospital debe ser testeado inmediatamente, así ingresa por una quebradura de tobillo, porque puede pasar lo que pasó con esta mujer y las consecuencias que ha tenido en el San Martín, puede entrar por una cosa, tener oculto el virus o sin que le, y bueno, ¿qué hacemos? yo creo que obviamente deben haber aprendido del error cometido las autoridades provinciales y de alguna manera no se vuelve a reiterar, pero bueno, desgraciadamente estamos con este nivel de escaso margen de error, un error puede implicar un problema bastante grave. Sí, vidas. Consejal, le agradecemos estos minutos, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un saludo para todos, cuidemos, y a salir lo necesario. Totalmente. Javier Morroy, concejal de la ciudad de La Plata, de Juntos por el Cambio, bueno, ahí estamos, con el tema del coronavirus aquí en nuestra ciudad, bueno, todos atentos y mirando de rojo lo que es la propagación del virus.